Ejército TV, todo por la patria. Bienvenidos a Ejército TV. En el Centro de Convenciones Crown Plaza se realizó la promoción de bachilleros del Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua, Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. A continuación, los dejamos con más detalles. El 5 de diciembre de 2019, en el Centro de Convenciones Crown Plaza, el Colegio Latinoamericano del Ejército de Nicaragua, Comandante Hugo Chávez Frías, realizó ceremonia de la XXV y XXVI promoción de bachilleros en Ciencias y Letras, dedicada al héroe nacional, Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. En representación del Comandante Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, presidió la ceremonia el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó medallas de excelencia académica a los alumnos destacados y diploma a los graduandos. Siendo los años que tiene de bregar ya la institución educativa, una institución sólida, firme, que esa firmeza y esa solidez se le da a la calidad de su docente, de su mismo currículo, de su visión, de su misión, y qué mejor que los padres de familia que digan la calidad y el conocimiento que hayan sus hijos. Siento orgulloso que mi hijo haya estudiado en el Colegio Latinoamericano por haber tenido una educación de calidad y una formación con altos valores. Estoy muy feliz, orgulloso y agradecido con este colegio porque he compartido inolvidables momentos con mis maestros y compañeros y por sobre todas las cosas he aprendido muchísimo. En la ceremonia participaron cuerpo docente, padres, madres y familias de los graduandos e invitados especiales. Con imágenes del suboficial Kevin López, informó la suboficial Francis Silva para Ejército TV. ¡Todo por la patria!